La serie de precios de Almiral ha conseguido sujetarse con solvencia en las inmediaciones del soporte de los 11,50 euros. Tras cubrir el gap bajista que se dejara en los 12,39, parece que ofrece todo el aspecto técnico para que acabemos viendo la continuación de las subidas. Para ello, no obstante, deberíamos esperar a que superara la resistencia de los 13 euros, máximos de los últimos años que alcanzara a comienzos de año. La superación de este nivel de precios nos confirmaría la continuación de las alzas. El primer objetivo de subida lo tenemos en los 14 euros, si bien creemos que a lo largo de 2014 el valor podría superar tranquilamente este nivel de precios y extender las subidas hasta los 16-17 euros. Por debajo, el stop loss lo podríamos situar en las inmediaciones de los 11 euros, niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones.